Cada año desde 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza el 29 de abril como una forma de atraer la atención sobre el arte de la danza. También se busca reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio de expresión para que traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. Aquí actualmente están varios grupos que rescatamos la danza, a pesar que el apoyo es muy poco, pero logramos salir adelante con la danza gracias al amor y a la pasión que tenemos por este arte del movimiento. Lamentablemente el apoyo es muy mínimo, casi que neutro. Cada grupo que actualmente está funcionando aquí en la ciudad de Ocaña le toca con sus propios recursos. Eso quiere decir realizando actividades o cada bailarino integrante debe meterse la mano al bolsillo para costear sus gastos e incluso para pagar parte de los vestuarios que se utilizan para estos montajes. Este día compañías y escuelas de danza, organizaciones y particulares llevan a cabo actividades dirigidas a una audiencia fuera de su ámbito habitual. Es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza. Hoy en Ocaña, en la Escuela de Bellas Artes, se realizará una actividad. Se realizará una actividad. Se realizará una actividad. Se realizará una actividad.